Música Cuando yo muera no quiero que lloren Ya para qué si yo no voy a estar Tampoco quiero rezos ordinarios Ya para qué si no puedo escuchar Tampoco quiero flores en mi tumba Mejor recen por el que en mi vida está A todos mis familiares y amigos Esta canción yo les quiero dejar Para que siempre tengan un recuerdo Que un gran amigo que en el cielo está Hagan de cuenta que nadie ha faltado Que allá en la tumba los voy a esperar Solo les pido no quiero en mi velorio Tanto ni flores pues ya para qué Después de muerto por mí no hagan nada Es hipocresía de este mundo cruel Después de muerto por mí no hagan nada Es hipocresía de este mundo cruel Música Por eso yo vivo como Dios manda Por eso yo no me aferro de nada Soy un amigo bien cabal y honrado Disfruto la vida, no sufro por nada También aprendí que en la vida se lucha Por eso yo no les copio de nada Para que me sirve el maldito dinero Si como persona yo no valgo nada Para que siempre tengan un recuerdo Que un gran amigo que en el cielo está Hagan de cuenta que nadie ha faltado Que allá en la tumba los voy a esperar Solo les pido no quiero en mi velorio Tanto ni flores pues ya para qué Después de muerto por mí no hagan nada Es hipocresía de este mundo cruel Después de muerto por mí no hagan nada Es hipocresía de este mundo cruel